En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a la vigilancia, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa que hora de la noche vendrá el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encargue de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tarda, empieza a pegar a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora, menos que espera, llegará el amo y lo hará a pedazos, mandándolo a donde se mandan los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Jesús nos invita a permanecer en una actitud de alerta, de vigilancia, resaltando la responsabilidad y dedicación de un criado abnegado, que no sólo hace bien las cosas mientras los mira su superior, su jefe, sino que siempre se dedica a hacer el bien, porque lo tiene inscrito en su ADN y porque no actúa solamente por simpatizar, agradar o anotarse una anotación positiva. Quisiéramos permanecer en vela y ser coherentes y dedicados, cada uno en los pequeños o grandes servicios que el Señor nos ha encomendado. Que el ejemplo de San Alberto Hurtado nos inste a dar y a darnos con lo mejor de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.